Seguimos transmitiendo en vivo desde Calzado a Porfirio Díaz, en donde habitantes, bueno, autoridades de Tejomulco se manifiestan en frente de las oficinas delegacionales del IMSS, demandando básicamente la entrega de sus ambulancias, unidades prometidas desde el 2017 y las cuales hasta ahora pues desconocen dónde se encuentran las promesas que funcionarios les han realizado. Recordemos que ellos en entrevista, bueno, su presidente en entrevista nos dio a conocer que son 12 agencias las que pues están solicitando, demandando atención de salud, perdón, 12 municipios y dos agencias y es por ello que este día pues han decidido accionar así frente a estas oficinas delegacionales del IMSS. Recordemos que también nos señaló el presidente de Tejomulco que pues al ser ellos elegidos por sus habitantes tomaron la primera acción, sin embargo, no descartan que si no se les da respuesta pronta puedan traer a más ciudadanos para que pues el tema tan importante que es de salud ya sea tomado en cuenta y sea resuelto por las autoridades que hasta el momento los han dejado en el olvido. También nos comentaban de la muerte de una mujer el día de ayer que pues por no tener ambulancia tuvo que ser trasladada en un vehículo particular y lamentablemente pues ya no llegó al hospital. Por ello pues ya el cansancio de los habitantes de Tejomulco quienes demandan pronta solución a sus demandas en el tema básicamente de salud. Gracias. Lynn Cruz. Hola, hola, saludos desde... Desde Tuxtepec, desde Texas. Martín Vázquez López. No se oye casi nada, no se escucha nada. En serio. Alejo Rodríguez de Luna. Hola, saludos desde Tuxtepec, tu amigo. Gracias, Alejo. Gracias por vernos allá en Tuxtepec. Les comento y lo que veíamos es el retiro de la cadena que estos pobladores pusieron en la puerta principal de estas oficinas para que la gente no salga ni entre. Lo que la mujer que se encuentra en la puerta señaló es que pues su familiar está enfermo y era necesario y urgente pues retirarlo de el lugar. Por ello pues ya los habitantes de Tejomulco pues ellos también están demandando salud y entonces entendiendo esta posición de la familia pues han abierto la puerta para que este señor ya adulto como vemos pues se pueda retirar. Así las cosas ya colocan nuevamente la cadena en la entrada principal de las oficinas delegacionales del IMSS ubicadas en Calzada Porfirio Díaz aquí en Oaxaca de Juárez. Cristel Bautista, saludos Cristel. Gracias por vernos allá en Tuxtepec. Recordemos que lo que nos decía el presidente es que son básicamente autoridades las que se encuentran en este punto y en caso de no tener solución pues ya llamarán a sus habitantes, a sus representados para que se sumen a esta exigencia de ambulancias y médicos así también como medicamentos. Esa es la cadena con la que celosamente resguardan los habitantes de Tejomulco la salida de estas oficinas delegacionales para que pues sean atendidos con urgencia, sean escuchados, ya que desde el 2007 pues los traen con largas y largas y largas. Hay minutas firmadas, hay papeleo archivado y nadie hasta el momento pues les da a conocer realmente cuándo van a solucionar la demanda, la exigencia de sus ambulancias. Pero casi no se escucha nada. Voy a checar eso que me comentan. Tal vez es porque estoy enferma de la garganta y no hablo tan fuerte. Me tendré que pegar un poquito más al micrófono. Disculpen amigos seguidores del Piñero de la Cuenca. Bueno, este es el bloqueo por parte de autoridades de Tejomulco, representantes de los 12 municipios y las dos agencias. En esta manifestación fue necesaria la retención de este urbano con el cual han obstruido el paso en esta importante calzada. Artur nos dice saludos desde Cozamaloapan para el mundo. Así es, para el mundo porque gracias a ustedes pues nos vemos aquí en Oaxaca, nos vemos en Veracruz, nos vemos en México, nos vemos en Estados Unidos, nos vemos en varias zonas ya que pues las redes sociales ayudan mucho a cortar distancias. Como podemos ver los habitantes pues no dejan pasar ninguna unidad, ni bicicleta, ni moto, ni nada. Así que ellos también tienen resorteras y con ellos pues están haciendo que la gente que pretende pasar por esta zona pues se detenga. Ahí está amigos seguidores. Martín Vázquez López, ahí está mucho mejor, gracias, así se escucha, muchas gracias. Desde Cozamaloapan, gracias a ti. Y bueno, ahí va el señor que no dejaban pasar primero con su bicicleta, ahí va ya. Pues bueno, vamos a continuar atentos de lo que se vaya generando en la capital oaxaqueña para que usted, amigos seguidores, esté muy bien, muy bien informado. Cidlalicid para el Piñero de la Cuenca desde Oaxaca de Juárez en las oficinas delegacionales del INSS. EDFK hace rato te mostraba cómo le detuvieron el paso a un señor que venía en bicicleta. También se mencionaba hace un momento que con una resortera a un compañero reportero pues le pegaron a su motocicleta. Sin embargo, al llegar pues a mí, gracias a Dios, no me pasó ningún percance. Han sido muy amables y nos... Solo el punto, el filtro, es donde están un poquito... Un poquito... ¿Cómo te diré? Agresivos. Porque no quieren que pase la gente. No quieren que pase... En moto, no quieren que pasen en bicicleta. Así que, pues, les marcan el alto y les piden que desciendan. En caso contrario, pues hay alguien que tiene buen tino. Es lo que me decían mis compañeros. Pues ya es el encargado de la resortera y de frenar. De frenar el paso a los motociclistas o a la gente que va en bicicleta. ¿A quién le pegaron qué reportar? EF... EDFK. EDFK, amigo, te comento rápidamente que ellos están pidiendo la ambulancia, ambulancias y médicos porque son insuficientes. Nos aseguraba el presidente de Teojo Mulco que desde el 2017 hay minutas firmadas y hay documentos archivados en donde se asegura la entrega de ambulancias. Sin embargo, pues, hasta el momento nadie les ha dado tal unidad. También nos puntualizaban que hace un par de días murió una mujer porque de su pueblo, de su comunidad, de su municipio, no pudo salir porque no contaban con ambulancia y entonces tuvo que ser trasladada en un vehículo particular. Cosa que, pues, ya no llegó y lamentablemente murió. Uno, uno, bueno, ese hecho fue el que también hizo que la gente se cansara y dijera, ¿saben qué? Pues ya vamos a accionar mayormente porque, pues, no nos hacen caso. Victoria Vázquez, ¿cuándo fue esto? ¿Cuál? Esto que estamos viendo, Victoria, es en vivo. Me encuentro exactamente en el lugar. Mi reloj marca la 1 a 2 de la tarde y está, estamos en una transmisión en vivo. Martín Vázquez López, tienes muy bonita voz, pero toma miel con... Así es, es que este polvo y este calor y este ambiente, pues, ha afectado a muchas personas en cuestión de la garganta. Me cuidaré un poco más. Gracias, Martín Vázquez, por tu consejo. Lo tomaré muy en cuenta. EDFK, gracias a ti también por estar conmigo en esta transmisión en vivo del Piñero de la Cuenca. Pues, bueno, yo me despido. Agradezco mucho su atención. Estaremos atentos de lo que pase en los valles centrales para que usted esté bien, bien informado. Para el Piñero de la Cuenca, Sit Lali, Sit.